Y ahora sí, le vamos a presentar una comparsa. Comparsa que lleva la letra y música de José Luis Campaña Quintero y la dirección de José Manuel Delgado Férea. Con todos ustedes, la comparsa del puerto de Santa María, Los Lunáticos. ¡Gracias! 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 Pero hay mil guitarras y la libertad que un día variara mi tierra. Soy la broma que escribe la omboía de la razón el que inventa los misiles contra la furia de Nueva York las luces de los pinceles que brillan con más brillo que el sol el médico que no muere con la vacuna del que murió yo soy el loco que busca una fórmula bendita para ser libre. El que alza la voz de los que sintió, algunos quemaron El que dice todo lo que supieron, los que callaron Supe por ser la unión contra la ignorancia Se enfrenta con Dios, con quien haga falta Y por ser distinta a mi condición, me llama lunático Y él me lleva a esta conclusión, pudiera ser Tal vez será el Señor ¡Vamos! 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 Cuando te ha morido, se pierden las razones, las mías he perdido, pues tengo dos amores, dos amores iguales, dos amores distintos. Dos mujeres fuertes y raciales que me colman los instintos, una venía a mi cama para robar mi historia, y la otra cuando me ama en esa misma cama me lleva la gloria. Ella pintó mi retrato, y la otra vino a mirarlo, para culminar la obra, una me llena de orgullo, que me ha llevado en su vientre, y la otra me ofrece el suyo para que yo siembre. Una cumplió la condena de ser centinera en mis noches enteras, la otra hoy me espera, una es más guapa que Dios, y la otra más que la vive, una la vida me dio, con lo que quiero morirme, morirme. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Gracias! 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 Si un hombre quiere a otro hombre, si un hombre quiere a otro hombre. Y te perdono si me condenas a morir ardiendo pa' siempre. En esta noche hay una fiesta en la hoguera de la muerte. Y tan su mejor extrae, pa' no acoger la mortal, pa' darle un buen homenaje, en la noche de San Juan. Que vengan todas las mujeres, cuanto más putas mejor, que por tener mil quereres, ningún hombre es un cabrón. Que no eran dudas, no se han robado por hambre, que aquí no se pone en duda la disidencia de nadie. Que ardan los malos pa' que los buenos se enteren que el más bueno es más sabio, que el más honrado es descender. Que no seré tipo malo, que eso es muy buenamente. Y me pregunto por dentro si alguna vez se me va, que por pensar lo que pienso no lo quiero. Y pensar, pensar, pensar... Ay, qué conciencia la mía que me corroe por dentro por no gritar mi agonía. Es mi tormento, es mi tormento. Mira al mundo que tú también sabes, que tu pluma no es la primera, pero no se la vende a nadie, por más bueno y más grande que sea. Y la pueblo con que le devuelta, como la proa del Adriano, por bajar su capullo le duela, tú también que existe el capitano. Que el partido existe más censura ni frontera, que los besos de tu compañera. Y que no hay gobierno ni un lado pa' rendirte, porque tú eres libre. Siento que mi mente confesó, y no se arrepiente ni razón, porque si te engaño alguna vez, perderé la esencia de mi ser. Y aunque tengo el alma destrozada de dolor, porque no te quiero y tú me olvidas, me siguen quedando mil febreros para dejarme la vida. Si por decir lo que pienso, la exquisición me condena, bendito sea el infierno, si es por quemarme, si es por quemarme a tu vela, me adició la luna. Y que da igual que suele, como el puerto, como caí, que busque una estrella que me guíe en la batalla. Y para esta fiesta, mi cuartel se asienta en la plaza candelaria. Que se calle, que se calle, que se calle. Los señores entendidos que no entiendan, que quiero entender tu calle. Para seguir con la historia que empecé el año pasado, junto con mi primo el sopa y los ratones colorados. Que no hay palos pa' mi boca mientras siga enamorado. Abre de una vez la puerta, no me dejes chico eterno. Quiero ver la gloria serena que ya conozco el infierno. Para sentarme a tu vela y decirte que te quiero. Y decirle que... Donde he puesto a mi universo, cuatro juntos cardinales, los primeros calle puerto, mi compañera a sus besos. Y las manos de mi madre, y he trazado mi frontera en la punta de mi copla. Donde llegue su locura llegaré, donde muera su dulzura moriré. Y que me entierre el levante, y aunque alguien me pudiera reprochear, que sigo sin aprobar en carnaval. Un lao me tengo en libertad, en mi tierra, en mi casa, en mi ente, que siempre será mi verdad. Hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. La muerte, hasta la muerte.